Hola Asita, hey, ¿y qué es lo que estás haciendo? Asita va mella, un día como hoy, Dios guardes. ¿Cómo así? Matías Aramón Mella, que hoy es el cumpleaños, eh. Ah, pero espérate, tú estás hablando de algo importante. Ven acá, ven acá, siéntate, siéntate ahí. ¿Obligado? ¿Si ha obligado o no? No, pero si tú quieres, tú quieres. Sí. Ven, toma, ponte esto. Ah, de aquí. Cuéntame, sígueme contando. Que Matías Aramón Mella, tú sabías que hay una confusión con él. ¿Qué cumpleaños hoy? Hoy, ¿qué día hoy? 25, él nació el 25 de febrero del 1816. Pero, porque su mamá se llamaba Francisca Catillo. Francisca. Se llamaba su mamá. Francisca Catillo, ¿qué? No me interrumpa. Y su papá era el que se llamaba Antonio Milla Álvarez. Él estaba nervioso, dando paseíto así, como estaba yo. Ajá, ¿por qué? Porque el 27 de febrero fue que él jondió el trabucazo ahí en la Puerta de la Misericordia. En la Puerta del Conde. Y entonces los muchachos le dijeron, nos descubrieron, nos descubrieron, Mella, vámonos para atrás, vamos. Y él le dijo, no señor, no señor, yo soy hombre y ya yo tengo este compromiso con Juan Pablo, le decía él. Entonces, él le dijo, ¿tú te estás riendo? No, no. Es que hay muchos detalles que tú tienes de eso. Ah, sí, porque su mamá fue y le dijo, porque ella era la que le decía Ramoncito. Y le decía, Ramoncito, es tu cumpleaños, yo te compré un bicochito para hacerte una bullita. Y entonces le dijo, no mamá, no, 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 mamá, yo no tengo eso. Oye, yo estoy muy nervioso porque faltan dos días. ¿Para qué? Porque fue el 27 de febrero, ¿tú no sabías eso? ¿Qué? Tú no estás cogiendo la cosa en serio, oíste. No, no. Entonces, él le dijo, no señor, nosotros, que levanten la mano. Los que van, porque él estaba reunido ahí con los otros, con Juan Isidro, con los otros muchachos, tú ves. Mamá, no venga porque esto está peligroso. No, no quiero verla a usted, hembra, aquí. Ah, porque él estaba casado con José Fabrea. ¿Tú sabías que hay una calle que se llama así, José Fabrea? Sí. Y tuvieron cuatro niños, tres niños y una niña, Dominga, la niña. Y entonces él se fue y soltó el trabucazo, tú ves. Y entonces ahí se armó el reperferio. Concesión Bona y María Trinidad Sánchez ya habían hecho la bandera, tú ves, escondido. Hicieron, hicieron la bandera. Escondido. Eso, que nadie lo sabía. Y entonces la subieron la bandera, ahora muchachos, ¿a qué se va a pelear? Y entonces ella, ella era, le dijo, mamá, ese bizcocho no se va a dañar. Porque después que esto se acabe, no lo vamos a comer. Le dijo él a su mamá, tú ves, porque ella, ella le hizo ese bizcocho, tú, así, sin poder. Y entonces, bueno. Le hizo el bizcocho por el cumpleaños de él. El cumpleaños de él, hoy, 25 de febrero, yo no te estoy diciendo. Bueno, entonces después él dijo que quería morirse y que lo envolvieran en la bandera. Ah, porque cuando él era grande, tú sabes que él firmaba. Porque hay una confusión, hay mucha gente que dicen el nombre al revés. Pero realmente, supuestamente en el libro de Amable, dice que él se llamaba Matías Ramón Mella. Pero su mamá le decía Ramoncito a él y sus amigos cercanos. Entonces él se murió en la fortaleza San Luis, en Santiago. Amable, el 4 de junio del 1864. Vaya. Sí. Pero no lo fue a visitar nadie. Sí, Duarte le dijeron, ve que Mella está malo, malo, malo. ¿El Duarte lo fue a visitar entonces? Sí. ¿Y qué se dijeron? Le dió un abrazo porque él estaba delicado de los pulmones, Mella, porque se armó un fuego. Y entonces él se metió ahí, apagó el fuego y cogió todo ese uno, muchacha. Y de ahí para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y no le valió nada. Y entonces Duarte es entero. Y ahí él lo vino a visitar y le dijo, cóntale, Mella, ¿dónde es tu parte? Trata de recuperarte y cosas. Yo me tengo que ir otra vez porque vine en condío. ¿De dónde? De Venezuela, muchacha. Tú no sabes qué. Mira, Duarte murió en Venezuela. Mella en Santiago, ahí como te dije. Y Sánchez se murió en San Juan. Cada uno en una parte diferente. Lo envolvieron en la bandera y entonces está ahí con, en, ¿cómo se llama eso? En el altar de la patria. Y después te voy a seguir contando porque eso pasó hoy. Ahí viene el cumpleaños de Sánchez. ¿Cuándo es? Yo te lo voy a decir el día que estamos en Mella hoy. Estamos en Mella, no estamos en Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.